Si ayer le platicábamos de voz de Terequiros de este fatal accidente registrado sobre la carretera Zacatecas, pues lamentablemente al paso de las horas se dio a conocer que el número de víctimas era mayor, víctimas mortales. Luego que tras las labores de rescate de los cuerpos atrapados dentro del auto en el que viajaba una familia, se encontraron los cadáveres de dos niños más. Uno de ellos de apenas tres meses de edad que murió mientras su mamá luchó por protegerlo de este accidente. ¿Qué ha pasado con el responsable? A continuación. La cifra de muertos en el fatal accidente ocurrido sobre la carretera 54 se incrementó tras las diligencias de la Fiscalía, pues entre los restos de los adultos se localizaron dos cuerpos de niños de tres meses y siete años de edad respectivamente, dando un total de ocho personas fallecidas. El accidente sobrevino cuando Diana Rodríguez Castillo, de 26 años, que se desempeñaba como maestra ejidal en la CONAFE, regresaba a Saltillo en compañía de su esposo Ángel González Medina, de 26 años, y sus dos hijos de tres meses y siete años de edad. La familia viajaba acompañada de dos compañeras de Diana, también maestras ejidales, identificadas como Yesenia Cordero Cruz, de 24 años, y Narcisa Carranza Sánchez, de 58 años, las cuales aprovecharon el aventón para también trasladar a dos de sus familiares, Areceli Rodríguez Compeán, de 40 años, y Areli Guadalupe Baez, de 6. Los agentes de investigación señalaron que el cuerpo de Ángel Santiago, de tres meses, fue localizado en el regazo de su madre, quien actuó con instinto maternal y lo abrazó al ver sobrevenir el percance. En tanto, el pequeño Víctor Fernando, de 7 años, quedó aplastado por los cuerpos de las personas que viajaban en la parte trasera, siendo localizado, una vez que se extrajeron los restos de las maestras y sus familiares. El responsable identificado como Jorge Arturo, de 28 años, originario de Aguascalientes, fue hospitalizado en la clínica 2 del IMSS, donde se determinó que solo se encontraba policontundido y sin lesiones de consideración. Al mediodía de este miércoles, los médicos encargados de la salud de Jorge determinaron darlo de alta, por lo cual los agentes de la Guardia Nacional, que se encontraban vigilándolo, lo trasladaron a la Fiscalía General del Estado para ponerlo a disposición del Ministerio Público, donde rindió su declaración, indicando que la vagoneta la había rentado para realizar un viaje. Los agentes de investigación recabaron entrevistas de viajeros que pasaban por el lugar al momento del percance, indicando que luego del accidente, los acompañantes del responsable bajaron del vehículo con cerveza en mano, por lo cual se le practicará un examen toxicológico al conductor para saber si se encontraba bajo los influjos de alguna sustancia. Las necropsias de las víctimas están preparadas para realizarse en el transcurso de este miércoles, para conocer las causas exactas de muerte de cada uno, para posteriormente realizar la entrega de los cuerpos a los deudos. Para Telezócalo, Daniel Revilla.